El cuchillo de Quique Bueno, ahora vamos a sortear el cuchillo de Quique que me ha mandado por Whatsapp un mensaje y me ha puesto lo siguiente Cuidado que explota A mí me gustaría que leyeras estas palabras cuando sortearas el Coban Así que, deseo cumplido Me gustaría haber estado con vosotros pero por motivos laborales no ha podido ser Envío un Coban para participar y colaborar con este encuentro Soy un aficionado más en esto de la supervivencia y con afición, diseño y consigo fabricar cuchillos y herramientas con más ganas que medios Espero a quien le toque le sea de provecho y disfrute practicando salidas y escapadas Como me gustaría decir mis cuchillos se forjan con ilusión Saludos, Enrique Descom Muy bien Es un gran cuchillo Qué bien habla Quique Tiene con el kit de supervivencia completo Tiene con un kit de supervivencia ¿Vale? A ver si ese me toca Ya que los sujetos Ahora dice cuánto gritos, eh 43 Lourdes Barbosa ¡Bravo! Y tiene Gorka y todo ¿De qué gritos? ¿De dónde has salido? Pues no lo sé ¿De qué qué gritos? Tó, 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 tó Tío 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 Tío